Hola amigos, ¿qué tal? Profe Nacho con información y opinión. Espero que se encuentren bien este sábado de fin de semana con una paz espiritual, paz mental y paz física. Bueno, pues platicaré un poquito de lo de las campañas. Estaba pensando ahorita cómo ponerle el título a este video y le voy a poner de título, las campañas están en pleno metabolismo, metabolismo político, porque la semana que entra ya es septiembre y en esta semana se acaban las campañas para el Frente Amplio y para Morena. ¿Y qué quiero decir con esto de metabolismo? Pues que es un proceso metabólico donde la bola está a punto de llegar a la meta, pero a esa meta llegarán solo dos personas. Una del Frente Amplio, que seguramente va a ser una mujer, porque son Beatriz con Xochitl, con Berta. Y del otro lado, pues son seis candidatos, pero solamente los primeros tres lugares contarían, que serían Adán Augusto, Marcelo y Claudio. Así que veremos si al final la decisión es que tengamos a dos mujeres de candidatos a la presidencia. Pelo menos va a haber una, eso sí, estamos seguros. Y pues que no se den ya más pataditas entre los mismos, sino ahora la lucha va a venir por parte de cada partido. Ya el Frente Amplio diseñará sus campañas, sus estrategias para tratar de quitarse la marca de encima. No hablan ellos nunca del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Hablan del Frente Amplio. Ese es su organismo, ese es su partido. No les conviene hablar del PRI y el PAN. El PRI está muy desprestigiado y el PAN alcanzó a desprestigiarse mucho por solo dos sexenios que gobernó. Así que Morena tiene muchas ventajas al respecto a esa imagen que se quedó, pero pues ellos son responsables de su imagen. No hicieron nada. Cuando estaban activos, ahora quieren hacer todo. Pues por el otro lado, Morena tuvo ahí celos y pataditas, pero no han cambiado demasiado las cosas. Lo que sí he notado yo que Marcelo ha caído un poco en sus encuestas y que tal vez no llegue, como muchos pensaban, a la final. No va a llegar al metabolismo. Y vendrá una nueva estrategia en la que el INE va a definir cuáles son los montos autorizados, los días de campaña, de cuándo a cuándo, porque el 2 de junio vendrán las elecciones y las campañas se terminan con anticipación. Cosa que a mí me parece ridículo. Aquí en Estados Unidos, hasta el mismo día de la votación, siguen promoviéndose los candidatos. Bueno, eso por un lado. Por el otro, el relajo que trae Cabeza de Vaca, que lo nombraron como director o como encargado del despacho de seguridad del Frente Amplio y que le descubrieron cosas en su rancho. Y pues no sé, no han contestado qué van a hacer los del Frente Amplio, pero es una cosa grave, creo yo. La otra es del ministro que pidió que se le aplicaran unos artículos a López Orador para que dejara la presidencia, lo cual es un golpe mediático, un golpe de pato, como lo hicieron en Perú, en Ecuador, en Colombia lo han hecho, en Chile lo quieren hacer. Entonces, pues es feo que se ponga así en la Corte de Justicia con esos detalles, ¿verdad? A un presidente que fue electo por una mayoría de más de 30 millones y que un grupito de consejeros pertenecientes al viejo régimen, porque fueron impuestos por Calderón o por Peña Nieto, por Fox o por Facebook, pero por los opositores. Entonces, lo legal es que compitan en las urnas y atraigan votos. Es demasiado el odio que han sembrado en contra de López Obrador. Yo creo que es el presidente más insultado en la historia de México, ofendido en televisión, en redes sociales, en prensa y en radio. Y eso no me hace justo ni correcto ni decente de un pueblo mexicano. No lo veo yo eso en otros países, la manera de ofender. Y además, lo que está haciendo López Obrador es cumplir con sus promesas y su programa. Prometió la refinería, prometió el aeropuerto, prometió el transísmico, prometió el Tren Maya y sobre eso se está trabajando. Los europeos ya están en lista de espera para andar en el Tren Maya y recorrer todo lo que es la península de Yucatán. Pero eso no lo ven aquí los mexicanos, la oposición. Ven nomás que se cortaron árboles y andan los ecologistas dándolas. Pero si se tienen ecologistas en el proyecto ese, que son los que andan autorizados. Y no ven el beneficio de refinar petróleo para hacer la gasolina propia, para no pagar tanto. Tampoco ven el beneficio del AIFA, donde el aeropuerto de México estaba saturado y el aeropuerto en el lago de Texcoco iba a ser un total desastre porque se está hundiendo esa parte y se está inundando. Y así se ha demostrado después de que se detuvo esa obra. Y el transísmico pues está aprovechando la coyuntura de que el canal de Panamá tiene lista de espera hasta de 20 y 30 días para los barcos por ambos lados. Eso quiere decir que el transísmico va a venir a resolver un problema de transportación. Pero no nomás de transportación, porque va a haber fábricas en el corredor, va a haber maquilas, va a haber ensambladoras, va a haber servicios que van a ayudar a que sea más atractivo el transísmico, porque no van a pasar barcos. Los barcos van a bajar su carga a contenedores y los contenedores los van a subir al tren y los van a dejar en Cotzacoalcos y se van al puerto. Ahí del puerto los mandan a los barcos, depende de dónde van. Se va a dar mucho beneficio en los tiempos de recorridos y en los costos de entrega. Y eso pues está muy bien. Mis amigos, les mando un abrazo con mucho cariño, fraterno. Les deseo que pasen un buen fin de semana. Mañana corre el chequito. No estuvo muy bien en las calificaciones. Tuvo problemas, pero él sabe resolverlos. Va a salir de la fila 7 y seguramente va a llegar al podio. Yo me encuentro en este momento ahorita en playas de Tijuana, Baja California, visitando a mis hermanas mayores, mayores que yo. Éramos siete familias, quedamos tres, dos hermanas y yo. Así que aquí estoy disfrutando con ellas. Pero me voy a seguir reportando en cuanto pueda con ustedes a través de mis videos de YouTube. Saludos.